Y todos los niños de nuestra comunidad fueron invitados esta tarde a participar en una feria de Navidad organizada por los Kiwanis de la pequeña Habana. El evento comenzó a las 4 de la tarde en el parque Douglas de la avenida 37 y la calle 27 del suroeste de Miami. Y los asistentes han podido disfrutar de payasos, magos, concursos y aparatos de diversiones gratis, además de muchas golosinas y la rifa de 200 bicicletas. Los Kiwanis de la pequeña Habana han repartido más de 10.000 juguetes a niños de bajos recursos desde que comenzaron este proyecto en 1977. Gracias por ver el video.